La cantante Vanessa Añez celebró el Día del Músico anunciando a través de sus redes sociales que está realizando una colaboración musical con el cantante argentino-mexicano Noel Echari. Esto es para todos mis fans y mis fans de Bolivia, Santa Cruz Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Vanessa me ha invitado a cantar una canción preciosa con ella, se llama Todavía, estamos filmando el video aquí en Bogotá. Muchas gracias por invitarme. Gracias, un honor. Les va a gustar mucho. La canción se llamará Todavía y será parte del disco que Vanessa está trabajando en Bogotá con el productor boliviano nominado al Grammy, Vladimir Suárez.